esto es bienvenidos a su espacio ocoa de show yo soy plácido alcántara me acompaña isamar gonzález parte del elenco de cual el show y hoy tenemos un plato fuerte como ustedes lo querían los hermanos yo estoy oigan ustedes no saben lo que yo he luchado por esta entrevista esta es mi preferida del programa entero nosotros y cuéntenme cómo se sienten cómo están maravilla yo me siento contento que yo estoy bien señores diego aquí miren miren qué espectáculo oye don diego don juan don agustín el hotel dime dónde está muy bien y ya tú sabes tú siempre tranquilito bueno vamos a empezar con historia de una vez lo que la gente quiere conocer sobre ustedes de dónde vienen los hermanos arias bueno los hermanos arias es una historia un poquito larga porque esto viene de generación en generación con contarle que nosotros somos la cuarta generación de lo de la familia aria guau si nosotros somos la cuarta generación esto alrededor alrededor los hermanos arias deben tener alrededor como de 60 años ya en la música típica quien empezó en la familia nuestro bisabuelo chachi chachi áreas ok y los áreas son oriundos de donde sabemos que somos ocoeños todo orgullosamente pero los áreas específicamente de alguna comunidad el municipio sí de rande específicamente de la cien y guita eso es como un distrito puede decir como un distrito o una junta de rancho arriba allá fue como que como quien dice como como que inició todo rancho arriba en la cien y guita entonces de ahí se trasladan aquí a sabana larga en nuestro bisabuelo y aquí y aquí se criaron los hijos de él después de los hijos de él surge el viejo mío que viene siendo la tercera generación y ahí surgimos nosotros que somos la cuarta cuántos hermanos son ustedes 3 ok eso quiere decir que el grupo siempre se adorna con otros muchachos que le gusta lo mismo que le gustó a ustedes y a fulano toca esto quiero ser parte de los hermanos arias pero igual sigue siendo los hermanos arias sí sí aparte de eso que también tenemos también primos primos todos los integrantes son familia la gran mayoría ok la gran mayoría son exactamente buena pregunta y samar los hermanos arias es un concepto pero hablas de la familia o sea que no necesariamente son hermanos sino que también puede haber un primo que un tío actualmente cuál es el núcleo que conforma el conjunto el equipo quiénes son porque sabemos que hay mucha gente también que está tras batidores y que no siempre están todos en la misma dinámica quiénes son los hermanos arias esta generación actual bueno actualmente pertenecemos que somos que somos familia pertenecemos a la banda 4 a luís conga no sé si ustedes lo conocen el que toca me interesa que cuando digas los nombres me diga qué hace y qué toca y está duari que el que toca la tambora y estamos llego y yo que somos los guira y acorde a los señores yo sé pero también te he visto de vocalista yo voy a preguntarle a diego cuando fue la primera vez que te subí de una tarima se subieron pero a ti específicamente que tú sentiste cómo fue yo me sentí una adrenalina que no le des primero te subiste tú o sea Diego llegó después o ustedes vienen juntos desde el principio no realmente esto comenzó porque realmente a mí como no a mí no me gustaba la música la música en sí la música típica después que muere mi padre que me nace como como el amor específicamente por el acordeón la nostalgia seguro ese sonido sí entonces después que nuestro padre muere que surge como el interés de gustarme la música a mí no me gustaba la música el viejo mío tocaba por ahí en toda la fiesta y yo no me gustaba no tuviste que darle sus jalones de oreja Diego sí porque Diego 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 siempre el viejo se lo llevaba para donde quiera Diego yo me dormía en las piernas de la vieja ya era fiesta y se dormía y lo ponía en un bulto de la tambora lo agotaban y yo en otro mundo entonces para definir ese encuentro y cómo se comprometen ustedes con este ritmo con este género con este legado familiar cuáles fueron esos contactos Diego en tu caso cuál fue ese primer contacto antes de subirte a la tarima con la música y tú Dota cómo te familiarizaste con ese sonido que te recordó a tu padre y te hizo amar la música que seguro la amaba inconscientemente sí antes de que Diego responda tú sabes como uno se ha criado en eso en esto porque imagínate desde el bisabuelo de nosotros antes de nacer en la barriga sí ya dice la vieja amiga cuando yo estaba en la barriga yo bailaba ya tú puedes saber entonces ya como eso viene como de generación en generación uno se ha criado con eso a tal punto que mira como yo toco el acordeón y yo nunca he ido donde un maestro wow que yo lo iba a preguntar y por lo regular la familia completa de nosotros no ha ido a ningún maestro y mira la destreza que tiene uno en o sea en el instrumento que uno desempeña Diego canta lindo yo te apuesto que no estudió canto el viejo de él se lo enseño eso viene de la sangre Dios mío que chulo el contacto con la música con la música a los inicios mismos antes de subirte a la tarima supongo que ya tenías un contacto sí no ya desde chiquito y pequeño a mí me gustaba yo allá tenía una tamborita un acordeoncito yo hasta tenía mi grupo mi grupo como de tres allá en el barrio no íbamos para tocar por ahí para los barrios haciendo de fiestas de muchachos pero estamos hablando que tenía siete u ocho años Diego siete u ocho años y ya hablaba tocando ya yo andaba por ahí que se siente que se siente precisamente eso de tener un legado familiar pero también de verte hoy como adulto haciendo algo que cuando niño hacías pero jamás quizás imaginaste que que te ibas a beneficiar de eso que te ibas a comprometer con eso y que eso los iba a llevar en este caso a ambos a los lugares donde sabemos que están llegando los hermanos Arias si no en verdad yo no lo esperaba yo no sabía como iba a llegar a este tiempo así ponernos así como ahora imagínate a uno le gusta esto uno se lo disfruta uno lo disfruta cuando uno va a subir al escenario uno da todo lo de uno tú me entiendes ¿cuántos años tú tienes Diego? yo 23 añitos ¿qué tú haces con los cuartos que tú te ganas tocando? ay 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 vamos a entrar vamos a entrar bebió bebió vamos a entrar dale no hay chivo que lo brille no que te digo yo ¿cómo fue? no yo más obviamente tengo mis ahorros eres juicioso ¿eh? eres juicioso claro yo sé lo que hago yo tengo mis ahorros y para mi gusto y eso para mis gatos y de eso déme eso usted en diciembre pasado yo vi un flyer de ustedes yo lo sigo en Instagram los hermanos Arias y yo vi un flyer de ustedes que ustedes subieron al itinerario y ustedes tocaron diciembre todos los días ¿cuántas fiestas tocaron ustedes en diciembre pasado y cuántos se buscaron? ay lo más fuerte es vamos 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 nosotros publicamos ese flyer el primero el 30 30 de noviembre sí con 35 fiestas guay y el mes tiene 31 días y ahí para adelante fue que uno tocó fiestas alrededor alrededor para no exagerar nosotros tocamos más de 45 fiestas en diciembre ¿cuánto nos buscamos? hay que preguntarle a la cuenta de banco abusador 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 bueno si no pero gracias a Dios durante todos estos meses nunca hemos bajado de 25 y 30 fiestas gracias a Dios ¿cuál es el máximo de fiestas que ustedes han tocado en un día que ustedes digan estoy muerto no puedo más de aquí para allí porque la energía que se necesita por lo regular lo máximo que hemos tocado tres tres fiestas tres fiestas por día mira yo quiero que ustedes me sean sinceros ¿dónde que más ustedes disfrutan tocar en Okua? bueno yo pensé que él va a agarrar el trago de nuevo y quiero que me digan un lugar específico donde más ustedes lo gozan y lo viven bueno por lo regular a mí yo como me disfruto mi música yo me disfruto mi trabajo yo donde quiera que tocamos yo lo disfruto porque donde quiera que vamos la gente nos apoya la gente nos quiere la gente loca con nosotros nosotros siempre tratamos de hacer sentir bien a la gente de complacear a la gente hay veces por ejemplo nosotros tenemos temas que tenemos que tocar los tres cuatro veces en una fiesta al músico por lo regular casi no le gusta repetir temas a mí me gusta una pero me voy a quedar entiendes y por lo regular por lo regular es muy raro el músico que le guste repetir temas y hay temas que nosotros bueno y si tú sabes que nosotros tenemos que tocarlo tres cuatro veces ¿cuál es ese? ¿cuál es ese? ¿cuál es ese tema? a propósito Pásame el instrumento pásame el arma el reglamento que está por ahí Javier Javier a mí me favor ven Javier a mí me favor con cabeceo y de todo y en ustedes incluidos cabeceo claro que sí cabeceo no digo yo el cabeceo le gusta tocar vamos a ver señores ustedes van a vivir algo espectacular ahora mismo pero tienen que ir a los pericos de ellos ¿cuál es que te gusta a ti? no él sabe esa es la de cerrar es la de cerrar esa hasta voy a beberme un traguito el tema más solicitado ahora mismo nosotros tenemos varios temas solicitados pero el más solicitado el más solicitado es este no me aplaudan lo es en el pari de verdad tú sabes que esa música da como un como un no sé como que pone a la gente sabrosa ¿se le ha dado a ustedes que en algún show alguna fanática admiradora y cosas ya sea durante el show se haya puesto se haya subido de tono y haya intentado venga usted que toque el acordeón venga usted vocalita sí por lo regular y más ahora que tenemos el caballo ahí hay muchas por la forma de baile que tiene que tiene Luis sí y ahora aquí ahora y ya le han pegado el nombre del caballo ya nadie lo conoce por Luis o sea que es lo que está haciendo desastre después de la fiesta y eso es un baile que no cualquiera lo puede hacer en plena fiesta quizá las mujeres por curiosidad y ve la forma de baile de él se ponen se ponen a tocarlo y se pone claro yo he visto videos que hay mujeres que se ponen con él a bailar porque en verdad el baile es un poquito contagioso y un poco o sea yo diría que el único que hace ese tipo de baile él nosotros en casi todas las actividades no podemos ofrecer 200 dólares 200 dólares y que baile y que baile el baile del caballo que lo baile bien como o sea la gente hace el intento pero muy difícil bailarlo de la forma que lo baila señores que no no tenemos el caballo aquí pero casi casi le hacemos este baile en vivo pero se lo debemos para la próxima Diego tú eres el más jovencito entonces la demanda se supone entonces porque yo tengo entendido que este hombre termina el show y se va para su casa porque tiene su familia aparte tiene trabajo en el banco no no di que no bebe tú eres tú eres que tiene que cargar con todo entonces al final ¿cómo te hace con eso? que te digo no yo cuando yo termino mi fiesta yo voy a mi casa tranquilo ¿cuántas casas tú tienes? no es verdad es serio ¿cuántas casas tú tienes? no una sola estamos conociendo una versión de Diego que no conocía una sola yo soy tranquilo tú sabes yo soy tranquilo si el cielo mira 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 y lo lindo es que el bebe cada vez que dice algo que como que no es ¿por qué será eso? sí hay una pregunta hay una pregunta bien interesante y quería hacérsela a las dos y es ¿cómo la gente relaciona este ritmo con el merengue típico lo relacionan con el perico ripiado con el merengue normal tradicional ustedes ¿cómo se definen como grupo como legado y qué piensan de esas opiniones que a veces en el pasado eran más denigrantes que ahora? sí bueno como te digo actualmente la música típica ha tomado un giro un giro yo diría que nosotros no esperábamos porque por lo menos cinco o seis años atrás el que iba a un perico ripiado lo ponían de viejo o sea por lo regular las personas mayores que iban a los pericos ripiados como lo decían antes hoy en día ha variado mucho hoy en día la música típica está sonando más que el merengue tradicional que el merengue de orquesta el merengue que tocan los rosarios esa gente para que me entiendan muchas veces ahora mismo ahora mismo está sonando más casi o igual que la bachata cuando tú te fijas en la bachata está Romeo Antonio Santos que nunca baja Raulín que son o sea que son artistas que siempre han estado en el top pero tú te fijas en la música típica ahora mismo tú te fijas aquí en Ocoa aquí en Ocoa estamos nosotros que somos el grupo número uno humildemente ustedes quieren más ustedes quieren más ustedes quieren más mira no entienden ustedes o sea la provincia goza de varios de varios grupos típicos tenemos ahí a Danilo tenemos el relevo típico tenemos los muchachos de Rancho Arriba la baby banda ¿cuál es más? el mío el gran momón el gran momón una leyenda pero hay algo hay algo entienden ustedes que porque para mí no ha pasado un movimiento como el de ustedes el auge que ustedes tienen lo querido que son lo seguido que son ustedes creen que se debe a los jóvenes que ustedes son y a lo que ustedes transmiten cuando ustedes están en tarima porque no cualquier señor adulto tiene la energía que ustedes tienen y a ustedes todo el mundo lo quiere o sea a mí no me gustaba el percorripeado ni lo típico a mí me gusta por ustedes o sea los hermanos Aria a mí me encanta pero es porque ustedes me transmiten juventud en un género que es viejísimo ustedes no entienden que es por eso por los jóvenes que ustedes son no necesaria bueno en gran parte sí pero también tú sabes que hay muchas personas mayores que también nos siguen sí claro entonces es que nosotros tratamos de por lo menos de relacionar o sea de tratar de complacer los dos los dos los dos tipos de público porque hay un público joven que nos sigue y hay un público mayor que nos sigue entonces por ejemplo hay temas que a ti te gustan que a otros seguidores no les gusta entonces uno trata de por lo menos de llevar una balanza de bueno a Isamán le gusta este tema pero ahí tengo a Plácido que le gusta el otro entonces uno trata de llevar una balanza para complacer a ambos ambos públicos lo que no están haciendo lo dije en la discoteca señores vamos a hacer una pausita para que nos traigan una picadera que tenemos por ahí picadera de pancú pero picadera esperemos que se repita gracias a la gente de pancú que nos mandó una riquísima picadera para los hermanos arias claro para los arias de igual manera para la gente de pancú muchas gracias de igual manera agradecemos a la gerencia del hotel don Agustín que nos permite realizar esta gran entrevista en sus instalaciones cómodas modernas acogedoras gracias pancú gracias hotel don Agustín a propósito de la pregunta de Isamar también yo estuve en un show de ustedes donde yo me fijé que había un salsofón una cosa que colores ustedes le han agregado también a su ritmo a su género que aportes ustedes han hecho más allá de tocar el merengue tradicional y también si es posible Diego me gustaría que respondiera cual canción es la favorita tuya para tocar y como eligen ustedes de las canciones si no el tema que a mi me gusta cantar es el que le gusta a la gente quien quien ay que quiero que me cante un chín pero aquí como que como que tú estás allá un chín así si si quien abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón de mis manos temblorosas arañando el corchón yo estoy diciendo una fiesta de esta gente lo que da el problema porque todo es arañar corchón oye wey ustedes sabían que a Diego ya le cambiaron el nombre el peluche de los áreas el peluche el peluche de los áreas ya lo sabes mire dentro de toda la garabía la felicidad todo lo que es bueno que está pasando con ustedes cuál ha sido el momento más difícil por el que ustedes han pasado para estar donde están ahora bueno nosotros no han puesto varias pruebas si no puede ser alguna anécdota de esas si por ejemplo en el pueblo tú y yo cuidado ah pues ya sabes es que ya sabes en el pueblo tú bueno no solamente allá no solamente allá en la siena por lo regular para uno ganar ese respeto uno tiene que pasar por muchas pruebas porque por lo menos nosotros íbamos para un lugar allá en la siena y llevaron otro artista a otro negocio que pensaban que no iban a comer los caramelos entonces resulta a fin el caso que ellos le dieron los gustos a ese artista cosa que a uno no se lo daban entonces estamos nosotros en otro negocio y el otro artista en otro negocio cuando te refieres a los gustos te refieres a que demandaron exigencias y cosas lo que ellos exigieron no se lo dieron a ellos pero se lo dieron a otros entonces resulta y viene el caso que la actividad de ellos tenían cinco mesas y las vetas de nosotros el tapón llegaba al rodadero cuando pasan esas cosas ya uno se va ganando respeto a tal punto que todos los dueños de negocio de la provincia de Ocoa primero me preguntan a mi donde van a estar ustedes de fin de semana para yo montar otra fiesta ya sea con otro grupo típico o con otra atracción ya sea DJ o cualquier otra cosa porque sabe que si nosotros estamos por la zona no hay vida entonces eso no se logra de la noche a la mañana eso poniéndole amor a las cosas poniéndole empeño tratando de de complacer al público que es lo más importante porque el público es que te quita y te expone yo trato siempre de respetar el mínimo el mínimo por más por más cosas que uno lo vea yo sí trato de darle el respeto y también le inculco eso a los muchachos excelente porque por ejemplo tú tú te desplazas de Ocoa por ejemplo a X lugar que vayan a tocar tú estás sacando tu tiempo gastando tu dinero entonces eso merece un respeto no y ustedes también en reconocimiento al auge que han tenido y también al esfuerzo que hacen debemos decir que ustedes dinamizan la economía porque si van los áreas para una zona rural o una comunidad ahí las mujeres van al salón los tígeres van a la peluquería hay unos que va a la boutique compra un polochecito compra unos tenis pero también el colmadero dice espérate estos tramos tan vacíos vamos a meter dos cajas a brugar aquí que se venden y se venden o sea que ustedes además de aportar a la cultura beneficiarse de eso porque obviamente tenemos que beneficiarnos pero también aportan a la economía de los sectores donde van eso fue épico eso del tapón cuando ustedes estaban tocando yo no estaba por ahí pero yo pasé cerca para esa fecha yo siempre he sido un asiduo visitador de la ciénaga y no por mi amigo Isamar pero sí pero sí hemos ido por allá vamos a investigar me gustaría saber Isamar no sé si tú estás de acuerdo hemos hablado sobre su auge en San José de Ocoa cómo Ocoa los ha acogido ustedes pero a dónde más han ido a tocar dónde ya llegan los hermanos Arias más allá de las fronteras y las montañas de San José de Ocoa bueno nosotros hemos ido ya enciendo ahora mismo estamos metidos feos como decimos nosotros feos estamos metidos para la ciudad que para fin de año a principios de año yo entiendo que ya la gente de USA va a disfrutar de los Arias será en un camión que van a traer los guardes esta gente es un camión es una patana atención atención la gente de USA van para allá los Arias guarden dinero cuál ha sido la reservación más anticipada que ustedes han tenido o sea fulano me llamó Padremis Isa nosotros tocamos el día primero de enero y ya me estaban separando el 25 de diciembre y el día primero de enero terminó comenzando yo la fiesta el día primero para el otro año padre ustedes están encuestrando qué datos a tal punto que nosotros estamos vendiendo actividades ya para enero y febrero de 2023 porque ya todos los meses lo tenemos lleno gracias a ti por lo regular viernes sábado y domingo cuál ha sido aparte de de su familia aparte de de sus abuelos sus padres cuál ha sido el referente que ustedes han tenido en la música no necesariamente de su género sino todos tenemos artistas favoritos todos tenemos género favorito cuál es qué escuchan los hermanos Arias cuando no es tan intípico y cuáles son esos referentes de artistas que tú dices fulano por ejemplo en mi caso yo me he pasado escuchando todos estos días a Anthony en Viña del Mar y yo dije yo dije este tipo es leyenda cuáles son esos artistas de ustedes que ustedes admiran mira mira por lo regular nosotros cuando tenemos el poco tiempo libre que tenemos tratamos por ejemplo hoy jueves nosotros no tenemos actividad nosotros estuviéramos o en Santo Domingo o en una zona cerca del Cibao en alguna actividad por lo regular mi artista mi artista favorito es Giovanni Polanco en la zona alegaña yo si tengo la posibilidad Diego y yo vamos tranquilo porque al público al público uno tiene que llevar porque ustedes saben que el Cibao es la cuna del típico entonces uno tiene que tener un punto de referencia y ver lo que ellos hacen para uno tratar más o menos no de imitarlo pero por lo menos de hacer las cosas más o menos como ellos lo hacen para que la gente se lleve un buen servicio de uno y la gente note la diferencia de un grupo y el otro fuera de las fiestas y la música que hacen ustedes en su tiempo libre pero que no tenga que ver con nada de música muy buena pregunta Isamal porque el poquito tiempo el poquito tiempo que tienen esta gente tiene que ser un claro tres fiestas por día imagínate que tiempo no un privilegio yo me imagino a veces hasta pasar tiempo con la familia esas cosas por lo menos con el poco tiempo libre que tengo trato por lo menos siempre de hacer algo diferente de lo que hago diario y me gusta siempre compartir en familia porque sabemos que tú a diferencia de los demás trabajas en otra ¿puedo decir? trabajas en otra cosa que te toma bastante tiempo también y es de mucha responsabilidad ¿cómo tú te haces? tú duermes ¿qué tú haces? complicado eso hay días que no cuatro horas tres horas toda la demanda la coge Diego al final al final que va en coche Diego porque yo al final Diego que tiene toda la demanda venga venga mira Diego ve tú que yo no puedo ir tal cosa Diego mete mano tú que yo no puedo eso sí porque tú sabes que al yo contar con poco tiempo cualquier cualquier diligencia Diego que tiene que ir a los bancos Diego que Diego ven busca el carro para que haga esto ¿están los hermanos Arias donde quieren o falta mambo todavía? falta porque viene mucha cosa buena yo no tengo inédito con todo el video ahora claro colaboraciones bueno colaboraciones por ahora no tenemos pero viene un tema inédito de los hermanos Arias con video y todo así que agenden eso la plataforma de YouTube de Spotify la persona tú sabes que mayormente a las mujeres les encanta hacer su oficio escuchando música los hermanos Arias en YouTube los hermanos Arias en Spotify ¿cómo lo encontramos? ¿cómo la gente lo puede buscar? ¿y cuándo una producción de los hermanos Arias con temas inéditos? bueno nosotros tenemos todas las plataformas digitales los puede buscar los hermanos Arias oficial incluso TikTok sí estamos viral ahí como te decía Placido nosotros venimos ahora con un tema inédito con todo el video entonces ya o sea eso decidir ya como quien dice ya casi no se usa ya la persona que quiere escucharnos solamente tiene que entrar a YouTube y ahí escucha los temas de nosotros a diario siempre nos mantenemos subiendo algunos videítos ahí a YouTube mira yo no quiero finalizar esta entrevista sin antes preguntarles ¿son creyentes en Dios? o sea ¿qué significa Dios en ustedes y en su proyecto? bueno para mí Dios lo es todo para mí sin ese sin Dios yo diría que por lo menos yo yo sin Dios nada yo no sería nada porque yo cojo por una fiesta hago oración siempre cuando vamos del camino siempre hacemos oración todito la guagua o sea que siempre ponemos a Dios siempre por delante siempre siempre que bueno que bueno nada señores le vamos a agradecer a ustedes por venir a mostrarnos esa parte que la gente no conocía gracias por mantener el legado de los Arias por mantener vivo el género típico que dicen que enamé a los viejos que les gusta o no el típico porque el típico es muy general el perico rimpiado porque para mí soy perico rimpiado yo lo quiero seguir viendo así entonces agradecerle agradecerle a don Agustín a mi hermano Jimmy Pujol gracias por prestarnos tu lugar para grabar y nada contentísima antes de yo quisiera que Dota nos dijera algo al pueblo de San José de Ocoa entre tantas cosas que vemos a diario ustedes son una luz para muchas personas que quieren hacer el bien que quieren hacer lo correcto que quieren hacerlo de una manera digna pero que también quieren apegarse a algo que les gusta y que les apasiona pero a veces como estos son pueblos pequeños pensamos que las oportunidades son escasas y esperamos que nos caigan del cielo pero ustedes gracias a un legado familiar están emprendiendo su propio camino que ustedes le dirían a ese joven a ese ocoeño a esa mujer que quiere emprender que quiere ser artista que quiere ser ingeniero que quiere ser abogado pero que no ve las posibilidades quizás bueno si te gusta lo que haces de una forma u otra Dios te va a bendecir amén lo primordial es amar lo que tú haces si tú no amas lo que tú haces olvídate que tú a ningún lado vas a llegar entonces Ocoa un pueblo pequeño contamos con pocos recursos pero de una forma u otra de una forma u otra si te gusta lo que tú haces y por ejemplo dejo poner un ejemplo bueno yo soy músico pero no tengo la oportunidad de de tocar me pongo a arreglar cordiones me pongo me pongo a vender instrumentos musicales ¿entiendes? buscar alternativas ese es el término tratar de buscar alternativas para poder salir adelante es así muchísimas gracias señores esto nos lo envió Pancubi hermosísimo gracias Pancubi gracias a usted don Agustín se suponía que el invitado comía primero fue para ustedes pero como ustedes tienen que dar golpe de barriga la barriga la doy yo en mi casa señores sumamente agradecido de todas las personas que apoyan Ocoa de Show tenemos muchísimo contenido para ustedes súper interesante muchas entrevistas muchísimo contenido de calidad gracias a los hermanos Arias por esta gran entrevista que el señor sigue iluminando su camino y los ocoeños somos todos ocoeños démonos un abrazo y apoyemos lo nuestro muchísimas gracias será hasta el próximo Ocoa de Show esto es Ocoa de Show